Atacar, apretar, tragar fresas. Pero la pitón gigante cometió un grave error. La nitidez de la impala, ¿qué es lo que va a pasar? Diez batallas finales cuando la pitón es empalado por los afilados cuernos de la impala. En la naturaleza, todas las especies animales nacen con sus propias armas únicas para sobrevivir. Las serpientes tienen cuerpos alargados como una cuerda para enrollarse firmemente alrededor de sus presas y veneno. Sin embargo, en el caso de la especie de serpiente más grande, carece de veneno y depende de su cuerpo para sobrevivir y convertirse en formidables cazadoras. Esa es la pitón. ¿Cómo caza a la pitón? ¿Hay algo sorprendente que suceda durante su expedición de caza? En África, así como en todo el mundo, la pitón es la especie de serpiente más grande y un depredador formidable que no depende del veneno. Esta pitón en particular, conocida como ceba, posee una lengua vívida y afilada que le ayuda a señalar la ubicación de su presa. Se acercó sigilosamente. La velocidad de ataque del ceba es 30 veces más rápida que la gravedad. Un solo ataque del ceba capturó con éxito un impala que pesaba la mitad de su tamaño. Después de atacar a la presa con su boca, el ceba se enrolla rápidamente alrededor del impala. Con cada exhalación de la presa, el ceba aprieta su control, interrumpiendo el proceso respiratorio y eventualmente provocando la muerte. Una vez que la presa ha dejado de respirar, el ceba continúa con la tarea que requiere más tiempo que estragar entera. La boca del ceba, como la de otras pitones, tiene una estructura compleja con dos mandíbulas conectadas por múltiples articulaciones articuladas, lo que proporciona flexibilidad para tragar presas grandes. Entre estas dos mandíbulas hay un ligamento elástico que permite que su boca engulla presas dos o tres veces el tamaño de su cabeza. Además, las pitones tienen seis filas de dientes en el cráneo dispuestos en un movimiento llamado caminata terigoidea. Esto permite que cada fila de dientes se mueva de forma independiente, lo que les permite atraer presas hacia su garganta sin la necesidad de extremidades como otras especies. El proceso de digestión de una ceba con presas de este tamaño dura aproximadamente de 10 a 12 minutos. Sin embargo, en algunos casos, cuando la presa del ceba tiene cuernos, tragar puede resultar un desafío. De ello, los cuernos del impala pueden incluso dañar al ceba. Como en este caso de caza, los cuernos del impala atravesaron la cabeza del ceba causándole lesiones y obligándolo a perderse esta comida. No solo se topan con contratiempos durante el proceso de deglución, sino que durante una cacería, los ceba también enfrentan desafortunados fracasos cuando las hienas le roban su presa. El ceba es un cazador experto pero no hábil en el combate, por lo que tiene que renunciar a esta presa. Además de las hienas, los leones también se encuentran entre los depredadores que intentan robar la presa de la pitón. La pitón entiende que si se aferra obstinadamente a la presa, existe la posibilidad de que se convierta en presa de los propios leones. Cada presa ingerida en el estómago de la pitón se digira a través del ácido de su estómago. La alta concentración del ácido puro ayuda al ceba, así como a las pitones en general, a descomponer la carne y los huesos de la presa. Un impala grande como este puede mantener la pitón llena durante un periodo prolongado. La pitón no solo caza impalas, se alimenta de varios animales diferentes, principalmente durante la noche. Cazar durante el día es cuando encuentran una oportunidad y no la desaprovechan. Con estas ventajas, las pitones se han convertido en depredadores formidables y amenazadores que infunden miedo en muchas otras especies animales. La serpiente más aterradora de África es sin duda la mamba negra por su tamaño, ferocidad y carácter venenoso. A pesar de ser mucho más pequeño que un león, un solo mordisco de una mamba negra es suficiente para matar a un león. Además, las mambas negras tienden a dar múltiples mordiscos a un león para asegurar la muerte de la víctima. Otro incidente incluyó a una leona que luchaba por respirar, palideció, perdió sus reflejos y convulsionó después de ser mordida por una mamba negra. El veneno fue completamente absorbido por su sistema y la mató en un par de minutos. La león entregó su vida para salvaguardar a los cachorros de la manada. Una víbora, una serpiente altamente venenosa de África con alrededor de 100 miligramos de veneno, suficiente para matar a un hombre maduro en 25 horas, es atacada por cachorros de león y su madre en el Parque Nacional Kruger. Sin embargo, en su primer encuentro, estos cachorros de león fueron superados por el temible depredador, lo que los hizo muy felices. Sin embargo, la leona tuvo que tener mucho cuidado para proteger a su descendencia, ya que casi más de la mitad de los cachorros de león no viven más allá de un año. La pitón es la especie de serpiente no venenosa más grande entre las más de 3.000 que existen en el mundo. Un cachorro de león de tamaño similar y una pitón venían entre sí con sus afilados colmillos. Aunque el cachorro de león pronto fue salvado por sus padres, la mordida no venenosa y los colmillos afilados de la pitón fueron suficientes para asustarla. Una serpiente y dos leonas lucharon entre sí en la reserva privada de casas avizans. Los dos leones desconfiaban más del veneno que del tamaño de la presa, lo que les hizo detenerse. El tenso enfrentamiento fue interrumpido por la visión de un lagarto, lo que le dio a la serpiente la oportunidad de escapar de las garras de los dos leones. En el Parque Nacional Pilanesberg, un león macho huyó tras recibir una mordedura de serpiente. El veneno entró en su cuerpo y provocó convulsiones, lo que provocó que el león se desplomara sobre la hierba seca y finalmente sucumbiera. El veneno resultó ser incluso más peligroso que la mordedura de un león. Las pitones, la especie más grande de pitones no venenosas relacionadas con las serpientes, dependen de sus cuerpos como armas para sobrevivir. Una pitón lucha contra los embates de un leopardo al enfrentar a su poderoso pelnino. Intenta asfixiar al leopardo con su cuerpo, pero no lo consigue. El leopardo y su descendencia eventualmente se comieron al apitón. En el Parque Nacional Gritted Kruger, una madre leopardo enseña a sus cachorros cómo cazar a través del ataque de un apitón. El leopardo golpea con fuerza el cuerpo del apitón con sus patas delanteras. La gran serpiente sielva intentando intimidar al leopardo para que huya, pero falla. El ataque termina con la madre leopardo saliendo victoriosa, brindando a sus cachorros una valiosa lección de caza. En un sendero del Parque Nacional Kruger, una pitón tumbada al sol rápidamente llamó la atención de un leopardo. El gran pelino comenzó a atacar, mordiendo firmemente al apitón. Sin embargo, parece ser una sesión de práctica de caza para el leopardo, ya que luego liberó al apitón permitiéndole escapar. Los leones, que se extienden por todo el paisaje africano, son la especie que ocupa el terreno. En realidad, en la mayoría de las especies animales, los juveniles suelen ser más frágiles que los adultos. A los leones machos les resulta fácil capturar crías de hiena, porque con frecuencia sus padres las dejan desatendidas en la guarida cuando van a casa. Las siete del año de edad Las hienas pueden cazar hasta el 95% de su alimento y el 5% de su alimento. Esto podría deberse a que los leones... Sin embargo, las hienas solo huyen cuando se dan cuenta de que no son tan necesarias para esa comida en particular. Por lo contrario, en tiempos de escasez prolongada de alimentos, incluso si un león macho está comiendo, debe asegurarse una parte atacando y acosando continuamente al león macho con fuertes mordiscos. Sin embargo, las hienas todavía optan por los leones cuando se trata de enfrentamientos por robo de alimentos. Provocados, los leones persiguen y atacan a las hienas. Algunas hienas quedan atrapadas y heridas por las poderosas mordeduras del león que alcanzan hasta 650 PSI. Pero al final, la gran cantidad de hienas, carroñeras oportunistas a menudo se aseguran una porción de comida del león. En el mismo entorno, siempre hay competencia entre hienas y leones desde comida hasta territorio. Sin embargo, considerando todos los aspectos, un león prevalecería en una batalla entre leones contra hienas mientras que las hienas saldrán victoriosas si rodearan a un león viejo y débil o a uno joven. La competencia más feroz entre ellos pudo haber ocurrido en la batalla de 1999 que duró dos semanas en Etiopía donde se enfrentaron implacablemente. Al final, los leones salieron victoriosos a pesar de las importantes pérdidas de ambos bandos. La naturaleza salvaje, donde sobreviven millones de especies animales intercambiando cada aliento para mantenerse con vida crea un mundo misterioso. En la batalla de vida o muerte entre presa y depredador emociones intensas envuelven todas las capas de formas de vida. Cualquiera que haya presenciado un ataque repentino sentirá el momento de tensión y ansiedad preguntándose si estas criaturas podrán seguir sobreviviendo o no. En el Parque Nacional Kruger, una hiena resultó herida cuando su madre la atacó. La fuerza de la mordedura de la hiena supera los 1000 PSI lo que provoca que le corten la pata. Después de beber agua, la hiena fue emboscada y perseguida por una leona hasta la orilla del río y finalmente fue víctima de otra emboscada de leona. En el Parque Nacional, una jirafa le cortaron la boca en una batalla por sobrevivir y consume solo el 80% del agua que ingiere en comparación con una jirafa sana. Esto hace que tarde más, aproximadamente un minuto más y brinda una oportunidad para que los depredadores actúen. En Gotso, en el Parque Nacional Kruger, una leona está cazando, pero lo que llama la atención es que tiene una pata rota. La leona inicialmente caza una cebra sin éxito, pero a los pocos minutos logra derribar a un ño. A pesar de estar heridos, estos super depredadores siguen siendo los principales cazadores de África. El río Mar es el lugar donde millones de ñus migran cada mes de agosto y es una oportunidad para los cocodrilos. Uno de ellos fue atacado por un cocodrilo, pero su fuerte instinto de supervivencia ayudó al ñu a superar el peligro. Además de los peligros que suponen cruzar el río, los ñus también tienen que enfrentarse a otros depredadores terrestres como los leones. En Tanzania, este ñu fue derribado por leones con un mordisco en la garganta, pero luego milagrosamente volvió a la vida y escapó, dejando a los leones desconcertados. La zona pantanosa es donde acechan los cocodrilos y también es donde los impalas suelen venir a beber agua. Los impalas son atacados, pero lo sorprendente es su fuerte instinto de supervivencia. El impal intenta atraer al cocodrilo más cerca de la orilla para escapar y lo consigue a pesar de las heridas que podrían dificultar su supervivencia. En la Reserva Nacional Masaimara, las hienas se encuentran entre los principales depredadores. A menudo se dirigen a los individuos jóvenes o débiles de una manada para cazarlos y consumirlos antes de matar a sus presas. Sin embargo, las cebras utilizan sus tácticas de morder para escapar de este peligroso depredador. En la boca del volcán Gorongoro, las hienas intentan darse un festín con un búfalo del cabo. Sus poderosos mordiscos casi derriban al búfalo del cabo, pero su madre los salva. El amor maternal en la naturaleza también es verdaderamente admirable. En la naturaleza, el bebé hipopótamo fue abandonado por su madre por alguna razón y esta fue una oportunidad para depredadores como las hienas. Atacan con mordiscos con colmillos apilados. Sin embargo, el perro salvaje viene y le roba el bebé hipopótamo a las hienas. Para sobrevivir, el bebé hipopótamo corre hacia el medio del pantano para escapar y afortunadamente, perros salvajes y hienas luchan y lo olvidan. El pantano ayuda a las hipotermias del hipopótamo y los pájaros limpian las bacterias de sus heridas. Pero cuando el búfalo vino a tomar una copa, arrojó al bebé hipopótamo con sus cuernos curvos. El pobre bebé hipopótamo le sucede en una sucesión de acontecimientos, pero lo que el bebé hipopótamo muestra a todos es la voluntad resistente de sobrevivir en la dura naturaleza. En la selva tropical, los leopardos habitan y cazan incluso perros domésticos. El perro era inteligente y escapó del ataque del leopardo y los guardabosques pusieron en cuarentena al leopardo, lo trataron por rabia y lo liberaron en la naturaleza. Las especies de vida silvestre se distribuyen en varias regiones de este hermoso planeta. Sin embargo, es solo en Indonesia, concretamente en la remota isla de Komodo, donde todavía prospera una antigua y colosal especie de depredador, el dragón de Komodo. Estas criaturas gigantes con sus formidables expediciones de caza infunden miedo en los corazones de todos los seres vivos, especialmente los monos. En la batalla por la supervivencia, ¿podrán los monos escapar de los implacables ataques de Komodo? El temido depredador está a cargo de los monos en el puente de madera de la isla de Komodo. El cuerpo de un dragón de Komodo mide 10 pies de largo y pesa más de 300 libras, cinco veces más que la de un mono adulto. El Komodo ni siquiera necesita utilizar sus estrategias únicas para terminar rápidamente la comida de esta pequeña presa. Debido a la estrategia de caza de emboscada de Komodo, el rey de esta isla frecuentemente se esconde en la base de los árboles, que es también donde viven los monos. Aunque los monos son escaladores inteligentes y hábiles, los Komodo son capaces de atacarlos, tal vez porque pocas criaturas son conscientes de que estos animales también son hábiles escaladores. Con habilidades tan asombrosas, Komodos han tenido cenas deliciosas. Un dragón de Komodo ataca un mono junto a la valla de la casa. Se necesita un mordisco para someter al mono. Todos los monos tienen veneno en forma de proteínas liberadas en la mandíbula inferior que impiden que la sangre de sus presas se coagule y paralizan sus músculos. Aunque el mono se agarra tenazmente a la valla, al poco tiempo inevitablemente cae víctima de la parálisis. Otros Komodos comparten rápidamente la presa después de estar preparados y esperando de antemán. Es posible que los Komodos tengan que esperar un periodo de tiempo específico antes de poder comenzar a comer porque su veneno necesita tiempo para infiltrarse.